Mira, esta es una tienda, fíjate, tiene toda su mercadería en la puerta y como te repito, acá la gente no roba nada. Mira, no hay una persona que cuide, alguien de seguridad. Todo está acá afuera, es ropa cara. Fíjate, confianza total. Nadie toca nada. Y está todo acá afuera. ¿Qué te parece? Bueno, esto lo pongo en mi playlist, que se llama cosas que nadie toca ni roba. Fíjense.